Este premio es para don Juan Carlos Unzue, por su esfuerzo, superación y resiliencia, convirtiéndose en ejemplo para otras personas, así como por su compromiso con la promoción de la investigación científica de la ELA en España. Hola, soy Juan Carlos Unzue y quiero lo primero disculparme por no haber podido asistir a esta gala benéfica. Quiero agradecer también a las personas que han decidido que yo era merecedor de recibir este premio en Spes Nostra de la Hermandad de la Macarena. Espero y deseo que disfrutéis de la velada y un abrazo muy fuerte para todos. ¡Chao! ¡Gracias!